Hola, soy Josvani Medina y los invito al segundo Festival Internacional de Teatro de Pequeño Formato de Miami, con sede en los más importantes teatros de la ciudad. Más de 100 artistas, intérpretes, dramaturgos, directores, 20 nacionalidades, más de 30 obras de teatro en competición. Señoras y señores, un compendio de lo mejor de la escena hispana en los Estados Unidos. Gracias por ver el video.